No es una utopía, algo inalcanzable el modelo ideal. No, no es. Todo niño necesita a ambos padres cuidándole con amor y responsabilidad. Y este modelo es rechazado, este modelo de familia es rechazado como único o como válido por las personas no cristianas. Pero para nosotros que creemos que tenemos que entender que es un modelo divino, lo aceptamos y apuntamos a ella. Podría ser que uno de los padres muera u otras circunstancias separen al niño de la pareja progenitora, pero el punto no es ese. El punto es que este modelo tiene que ser buscado y reconocido como una opción o la opción más válida. Y tenemos que tratar de que la infidelidad, la violencia, el machismo, la incompatibilidad de caracteres no lo destruyan. Necesitamos madurez para llevar adelante esta maravillosa y necesaria institución. Aclaro con esto nuevamente. Cuando yo digo que el maltrato, la infidelidad no lo destruyan, no estoy diciendo que tienes que soportar que tu marido te pegue, te ponga un cuchillo en la garganta, se acueste con cuantas mujeres haya. No, estoy diciendo que no tenemos que llegar a hacer eso para no destruir una familia porque se va a destruir. Estoy llamándole de anticipación a decirle no sean adúlteros, no sean violentos, no sean inmisericordes. Respeten a su pareja, a quienes le comprometieron su palabra. Es muy, muy grave que una persona destruya su matrimonio por egoísmo, por capricho, por mentiras, por maltrato, etc. Es gravísimo, no un pecado cualquiera y a mí me preocupa que muchos cristianos no lo están tomando muy en serio. No es un pecado cualquiera, traerá consecuencias durísimas. Y tenemos que pelear por nuestra familia con toda nuestra fuerza y con la dependencia diaria de Dios. Cuando digo tenemos que pelear por nuestra familia, no estoy diciendo que si tu marido te pega, te pone un cuchillo en la garganta, te maltrata, te abusa, te viola, te es infiel, tenés que soportar. No estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que tenemos que procurar no llegar a eso para que eso no se destruya. ¿Se ha entendido claramente, gente? ¿Se ha entendido claramente, gente? ¿Se ha entendido claramente, gente? No hay razón. Ya, ¿cuchillo? Gracias por ver el video.